Nuestro presidente en San Luis Río, Colorado, Santos González Yescas, impugnó las elecciones porque no le favorecieron. Casualmente dice que en las que ganó su candidato a la presidencia municipal sí fueron justas, pero en las que él perdió, no. Resulta que cuando estaban computando los votos, los observadores de González Yescas vieron que estaban perdiendo, así que recibieron la orden de no firmar las actas. En lugar de eso, escribían que estaban bajo protesta, preparando precisamente este posible fraude electoral. Y es obvio que harían algo así, porque somos los únicos candidatos de oposición que ganaron una diputación local en todo Sonora. Como no le alcanzó democráticamente, ahora quiere que le alcance con abogados y trucos jurídicos. O sea, el mensaje es claro, aquí tu voto no importó, el que mande es él. Y es que en rueda de prensa dijo que la violencia que hemos sufrido en San Luis no es justificación para que los sanusinos no hayamos votado por él. Además dijo que sus encuestas le daban la victoria, pero la verdadera encuesta la encuentras en los comentarios de su impugnación. Güey, la gente se lo está comiendo vivo. Tiene que impugnar con estas mañas porque el ser el único que perdió en todo Sonora, tiene que proteger su reputación como político diciendo que le hicieron trampa, aunque sea mentira. Pero lo feo de todo esto es que la impugnación es una falta de respeto al pueblo sanluisino. Aquellos funcionarios y representantes de casilla que se rompieron la espalda por darnos unas elecciones dignas. Y para todos aquellos sanluisinos que se levantaron en medio del calorón para hacer fila e ir a votar, es la decisión que ustedes tomaron, la que no están respetando. Tal cual, abogados del político contra el voto del pueblo el 2 de junio. Pero no se preocupen, las elecciones fueron limpias y hermosas. Ustedes votaron por un cambio y la voluntad del pueblo se respeta o la haremos respetar. Porque yo les prometí que siempre que luchen conmigo, yo haré que valga la pena. Ustedes lucharon el 2 de junio y aquí estamos, haciendo que valga.